Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy hablando de momento en este minuto de día. Bien, ok. Vamos a ver, sí, ok. Lo que pasa es que ayer grabé un video y me di cuenta que cuando lo terminé me di cuenta que tenía desactivado el micrófono, pero bueno. Entonces ahora estaba comprobando que no estuviera. Bien. En este video particularmente lo que quería hacer era mostrarles una cosita. Vamos a venir para este otro lado. Acá estamos viendo particularmente, esta página la hice hoy, básicamente. Es una página en Facebook donde básicamente la idea es que en esta página yo voy a empezar a subir los ensambles. Bien. En este caso, por ejemplo, ya hice un ensamble para el señor, en este caso para un tal, para Luciano 2.0. Bien. En este caso ya subí una captura de, en este caso, del ensamble que le hice, ¿no? La idea es esa. Es que en este, como una página, donde yo voy a ir subiendo contenido, básicamente, y me gustaría que se suscribieran, básicamente, o sea que pusieran a seguir a la página. Porque aquí yo voy a particularmente, voy a ir, seguramente, también voy a ir publicando los nuevos videos, subiendo este tipo de contenido también. En este caso, los ensambles virtuales, este tipo de cosas. Y seguramente es un, algo un poco más interactivo que, en este caso, que, que, propiamente, que, que YouTube, ¿no? Porque incluso aquí, si ven, por ejemplo, eh, 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 se puede hablar también. O sea, yo también tengo aquí, en este caso, tengo una bandeja entrada, y es que es para un chat, ¿no? Entonces, tú me puedes mandar un mensaje de aquí, me das un mensaje, y, y, pues, yo puedo chatear, básicamente, cotidio, ¿eh? Como ves, por ejemplo, yo puedo, puedo, puedes chatear, puedes chatear conmigo, o a través de esto, ¿bien? Eh, ya digo, aquí yo voy a empezar a publicar todo. Después, quizás, en algún momento, me plantearé la opción de hacer una comunidad, o hacer un grupo, pero, en principio, sería esto. En principio, yo publico, y ustedes pueden interactuar, ya sea, eh, comentando, dando, compartiendo, o, incluso, enviándome un mensaje. Pero, de momento, me, me resulta más cómodo hacer una página, ¿bien? Porque ya un grupo, ya tendría que empezar a moderar, y, tipo de cosas, y, sería, poner reglas, y, tipo de cosas, ¿no? Pero, en principio, una página, ¿bien? Eh, entonces, ya hoy le puse esto, y, ya, eh, me encontré con este detalle, ¿bien? O sea, ya me encontré con este señor, que es, eh, se llama Pablo, básicamente, bueno, que me dice Familia GDA, se llama Pablo, que yo ya le dije que, mmm, que me hablara aquí, por directo, en este caso, y, bueno, estamos ahí. Esta sería la dirección, básicamente, la dirección sería esta. Me encuentran como, eh, Darío Miranda IT, básicamente, arroba Darío Miranda IT, o, si, Darío Miranda YouTube, sería esta página, ¿bien? Y, simplemente eso, simplemente sería poner, eh, Darío Miranda IT, YouTube, acá en, en YouTube, y les voy a aparecer, les va a aparecer esta versión, de hecho, les va a aparecer esta cabecera, que es la misma cabecera que yo tengo en el, YouTube, y esta también, también, yo, esto también es un, algo que hice hoy, me he improvisado, pero, también, lo saqué de YouTube, como ven, lo saqué de esta, de esta, de esta miniatura que hice también, ayer, ¿bien? Y, bueno, eh, particularmente, vamos a ver, lo que me decía, eh, eh, aquí, el señor Pablo, me decía, hola, pregunta Darío, tengo una, un i5, 7400, y 6 gigas de memoria, que, me recomiendas para poner música, alguna mezcladora de sonido, gracias. Claro, el detalle es, eh, yo estoy hablando con él, y, más o menos, creo que quería hacer, y, bueno, el detalle es, más o menos, sacamos una conclusión de que, lo que, o sea, a mí esto, me resulta, o sea, me resulta, me resulta como por esto, porque yo, particularmente, pude hablar, él me contactó por YouTube, después nos hicimos un chat privado, básicamente, en un, mensajería privado, por YouTube, por Facebook, y, más o menos, vi que era lo que quería él. Entonces, bueno, lo que él, lo que quería, básicamente, es para usar un DJ virtual, como sería esta, un virtual DJ, y, entonces, eh, y, además, utilizar una consola, ¿bien? Vamos a ver, en este caso, también, conectarle una consolita, como esta, ¿bien? Entonces, tener acceso a un micrófono, y, en este caso, a, salida de sonido, ¿bien? Ok, ehm... Aquí tenemos, una, una consola, particularmente, esto, particularmente, eh, vamos a ver... Vamos a venir, nuevamente, para este lado, para mí, esto es, para DJ, por ejemplo, para el concepto, que es lo que él quiere, esto es, perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos, una entrada de micrófono, ¿bien? Entonces, antes de esta, de este, de este, de esta consola, es que tiene, una entrada para micrófono, que puede ser, un tanto, un micrófono dinámico, como un micrófono de condesadores, ¿bien? Si el ponemos por fuera, serviría con Phantom Power, y si lo ponemos por dentro, en este caso, con un jack normal, serviría para un micrófono dinámico, por ejemplo, ¿no? Y después, también, tenemos, en este caso, tenemos, una entrada para micrófono, de este tipo, de entrada auriculares, ¿bien? O sea, para micrófono auriculares, podríamos ponerlo aquí, también, ¿bien? Y, en este caso, tenemos, un, volumen, una ganancia, un volumen, para el micrófono, y, en este caso, tenemos, un, eh... La ecualización de los bandas, básicamente, agudos y graves, ¿bien? Agudos y graves, sí, y, en este caso, un paneo, para que, si queremos que nosotros, sí, el paneo serviría, para que, si nosotros queremos que, en este caso, el micrófono salga por uno, uno de los auriculares, y por otro no, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿no? Pero, bueno, en principio, lo pondríamos en el medio, siempre, ¿bien? De momento, ahí está, como estábamos viendo, eh... Ahí, todo, al medio, es, estaría plano, básicamente. Y, en este caso, la ecualización, sirve, bueno, si yo quiero que, eh... Yo también podría corregir ese tipo de pitch, o sea, también, te permite hacerlo, bueno, pero, en este caso, lo podemos hacer de la consola, ¿bien? El segundo canal, básicamente, en este caso, es, eh, la entrada de línea, ¿bien? Y, en este caso, la entrada del micrófono, ¿bien? En este caso, perdón, la salida de audio de la computadora, ¿bien? Y, el, lo que sería este tercer track, sería, el track, el segundo track, aparece aquí, es, eh, lo que sería, lo único que podemos hacer es enviarlo al font o al main, ¿bien? Eh... ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a ver cómo utilizamos esto, esta consola en Virtual DJ, ¿bien? En Virtual DJ tendríamos que venir aquí, particularmente, y determinar, eh, cuáles son los altavoces y cuáles son esos audífonos, ¿bien? En mi caso, yo, o sea, en este caso, por ejemplo, el Conexa HD Audio, es el audio interno de la computadora, y el USB Audio Codec, es esta consola, ¿bien? Nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, podríamos, tenemos que poner, que esto de aquí, sean los altavoces, ¿bien? Y que los audífonos sean el audio interno de la computadora, ¿para qué nos sirve eso? No. ¿Para qué nos sirve eso? Porque yo aquí, particularmente, presiono, eh, si yo toco acá, en este caso, si yo toco acá el audio del... De... Yo elijo una pista, ¿bien? Y yo quiero escuchar esa pista, quiero ver cómo suena, ese tipo de cosas, yo aquí, particularmente, la puedo estar reproduciendo, y esto se va a reproducir por los audífonos, ¿bien? Y ahora, cuando yo estoy seguro, ok, era esta la canción, yo la mando para una de las bandejas, hacia la derecha o hacia la izquierda, o la que sea, ¿bien? Esa es la gracia, ¿bien? Esta es la gracia de tener, de usar, en este caso, este tipo de consolas, ¿bien? Ahora yo, por ejemplo, yo voy a poner, bueno, es esta la que yo quiero mostrar, vamos a poner acá, y vamos a, esta otra ya la he elegido, bueno, vamos a reproducir esta. Para eso sirve, porque, por ejemplo, yo acabo de, acá hay una parte que esto es, no es parte cantada, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo hubiera puesto acá, lo pongo de este lado, y veo que hay una primera parte que no hay nada, entonces yo, lo que hago es eso, simplemente, cortar el, cortar, eh, poner donde empieza la parte de cantada, ¿bien? En este caso también, para monitoreo, para escuchar, básicamente, la canción, si es la que yo quiero, o como suena, ¿bien? En este caso, ustedes no van a escuchar nada, porque en este caso, está saliendo por la salida de aquí, o sea, ustedes no van a escuchar realmente, porque eso está saliendo por la salida de esta de aquí, en este caso, o tanto por esta salida de aquí, o esta de aquí, ¿bien? O sea, como estas dos de aquí, como por las salidas auriculares, ¿bien? Porque yo lo hice al revés de lo que tendría que hacer en Raya, yo, la idea, básicamente, es esto, es que esto, por lo cual yo les recomiendo este modelo, y no otros, que vamos a ver ahora, es porque esto funciona tanto como interfase, como como consola, ¿bien? Entonces, particularmente, esta interfase, esto como interfase, y consola, es un híbrido, es un dos en uno, es más económico que comprar las dos cosas, por su parte, y, realmente, si tú no tienes un gran conocimiento, es algo muy fácil de aprender a manejar, realmente, porque, ya te digo, lo único que tenés es, son tres canales, nada más, de los cuales no hay mucha ciencia, tampoco, ¿bien? Lo que tenemos es, control de volumen, ganancia, ecualización, y paneo, ¿bien? El cual vamos a poner de nuevo acá. Control de volumen, ganancia, en este caso, en el primer canal, ecualización, y este de aquí es un paneo, que ya le digo, es para que vaya a ser a la derecha o a la izquierda de la voz, por ejemplo. En este caso, tenemos un volumen, tenemos el paneo, también, tenemos la ecualización de dos bandas, el balance, y aquí es lo que tenemos, en este caso, tenemos este botoncito rojo, que lo que hace es que, si yo, está apretado hacia abajo, el audio que toma este canal, es el de la computadora, el interno de la computadora, ¿bien? Y si yo lo hago hacia arriba, el audio que toma este canal, es el audio que entra de esta señal de aquí, ¿bien? Entonces, el video, por ejemplo, por si yo tengo, no sé, tengo alguna canción que yo quiero pasar en el celular, ¿no? Entonces, yo conecto el celular, y lo meto por estas entradas, ¿bien? Entonces, está pasando la música a la computadora, y yo quiero pasar justamente una, de momento tengo una canción que tengo en el celular. Entonces, hago esto, lo separo, ¿bien? Y hago que lo que está pasando en el celular, se reproduzca en ese momento, en este canal, ¿bien? Después, vuelvo, y después vuelvo al audio de la computadora, por ejemplo, ¿no? ¿bien? El segundo track, básicamente, lo único que tenemos, ah, este otro botón verde, este botón de aquí, lo que hace particularmente es, conmutar entre que este canal vaya directamente a la salida, o que vaya al auricular, ¿bien? Ahora vamos a explicar cómo funcionan estas dos salidas, ¿bien? Y en este caso, el segundo track, lo único que yo puedo hacer es enviarla directamente al main, o enviarla al phones, ¿bien? Tengan en cuenta que este de acá, que es el micrófono, va directamente para los dos lados, tanto para el main como para el phone, ¿bien? Y después lo que tenemos aquí, esto, bueno, esto ya es de segundo input, y aquí tenemos las salidas. Lo que tiene que ver con salidas, tenemos, estas dos salidas, que son las salidas de audio más comunes, seamos al caso, ¿bien? Eh, salida de RSA, básicamente, esto de aquí, ¿bien? Y tenemos un control de volumen para la salida del main, y tenemos un control de volumen para los phones, o sea, para los auriculares, básicamente. ¿Por qué tenemos dos auriculares, dos salidas, bien? Por esto particularmente, el hecho de que yo puedo, por ejemplo, si el audio de esta pista, se está reproduciendo y yo quiero monitorear ese audio, ¿bien? Lo mando directamente al phone, o sea, en este caso a los auriculares. Yo tengo puestos los auriculares, ¿bien? Y cuando yo quiero que esa pista se reproduzca a la salida, o sea, que vaya para la salida output, la pongo al, eh, la pongo en, hacia arriba, que es main mix, básicamente. Para eso me sirve, que tanto de la entrada de línea, estas dos entradas de línea, básicamente, la detrás de línea 1, la detrás de línea 2, básicamente, la detrás de línea 1, la detrás de línea 2, esas dos, yo puedo conmutarlas desde al usar auricular, para monitorear y escuchar, o puedo mandarla directamente al main mix, ¿bien? Esa es la gracia, en este caso, la función, de tener dos opciones. Si yo la mando al main mix, esto va a ir a, y esto va a salir de aquí. Aquí es donde yo tendría que conectar los parlantes, o en este caso, donde yo podría conectar una potencia, por ejemplo, y, entonces, esta sería la salida. Y yo tendría los auriculares para monitoreo, para retorno, primero, para retorno del, en este caso, para retorno del micrófono, ¿bien? Y después, también, para conmutar entre estados de entradas, ¿bien? Básicamente, para ir escuchando, para hacer monitoreo, ¿bien? Entonces, esta consola, particularmente, a mí, es una consola muy sencilla, que tiene muy poquito componente, realmente, pero es una consola que para DJ, por ejemplo, servía muy bien. Pero incluso, teniendo, así como está ahí, con un solo micrófono, y dos entradas de audio, incluso podés conectar dos bandejas, ¿bien? Puedes tener dos bandejas, una de CD aquí, otra allá, y vas conmutando entre ellas, básicamente, y vas haciendo que la música, o sea, vas haciendo enganches en vivo, básicamente. Podrías hacer, o sea, teniendo dos bandejas de vinilo, sin necesidad de tener una consola scratch, básicamente, podrías hacer lo mismo que haría un DJ, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora, particularmente, lo que vamos a hacer, vamos a pasar de nuevo para la otra vez, vamos a explicar, bueno, ya cerramos aquí, vamos a ver, más o menos, un poquito los precios, de, de que tiene esta consola, y otras opciones que yo encontré. El detalle es que yo encontré otras opciones que a mí no me gustan. Pero bueno, yo les voy a mostrar, y les voy a mostrar por qué no me gustan. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, me encontré con esta, algo muy extraño, es que me encontré con este modelo, que es este de marca GSM, y este otro es un modelo de marca Tessium. Este es un modelo original, y esto particularmente es una, es prácticamente un plagio, es prácticamente una copia. Si nos fijamos es, son prácticamente iguales. Bien. Son muy parecidas realmente. Esto, este modelo es una copia de este. La diferencia es que esto vale 10 dólares menos. Bien. Aquí en este caso, por ejemplo, esta tenemos, esta es una consola de cuatro canales. Bien. Tenemos dos entradas de micrófono, con la opción de utilizar Phantom Power, igualmente que esta. Bien. Y tenemos, en este caso, entrada, entradas y salidas. Una entrada y una salida, básicamente. Bien. En este caso, a este modelo también se le puede poner, en este caso, se le puede poner un USB, pero se puede poner un pendrive, por ejemplo, con música, un MP3, por ejemplo. Y tenés dos efectos básicos, que son delay y repeat. En este caso sería, supongo que es reverb. Supongo. Y después en funcionalidad, es muy parecida realmente. Tiene una ganancia, tiene dos tonos, y bueno, en este caso tiene efecto. Y tiene, en este caso, el volumen. ¿No? El detalle es que esta consola particularmente es únicamente consola. Ese es el detalle. Esto es únicamente consola. Tiene 10 USB aquí, pero la USB lo que hace es, reproduce el sonido por USB. ¿Bien? Esta no estoy seguro, porque esta no me lo dice, pero por lo menos, esta particularmente no me dice. Pero esta, yo sé que esta tiene, por ejemplo, tiene Bluetooth. O sea, que tú puedes poner la música desde el celular, por ejemplo, también. Pero bueno, en este caso, esta es la que yo tengo en la mano, que es la GenX USB. ¿Bien? Que tiene, ya digo, particularmente cuando vemos, bueno, te dices que esto es un render 3D, esto no es una foto real. Esto es en otra lengua, que esto es un render 3D, no es una foto real. Si nos fijamos aquí, o sea, es esta misma. ¿Bien? Esta vale 91 dólares. Y yo digo, detalles esto, por 91 dólares, tenés tanto una interfase de sonido, como una mezcladora. De poquitos canales, pero es una mezcladora. Aquí tendrías 4 canales, tenés un micrófono más, pero no tenés la interfase de sonido, tenés que usar el sonido interno de tu computadora, por ejemplo. ¿Bien? Tendrías que conectar, la computadora tendrías que conectar a las entradas de aquí. ¿Bien? Por lo tanto, en este caso, creo que yo pienso que vale, por el precio que están, particularmente, vale muchísimo la pena. Aquí está mirando, por ejemplo, lo de la conexión, pero como vemos, este es el modelo, que yo le digo, este es el modelo original, básicamente. La Engine es el modelo original, pero como vemos, aquí no, esto no funciona como interfase, si no, tendría que aparecer aquí, en particular, en algún lugar, no tendría que decir que esto utiliza, funciona como interfase de sonido. No. Aquí no dice particularmente que se puede conectar a la computadora, pero en este caso, la conexión a la computadora es para alimentar la consola, básicamente. Y era esta, porque normalmente. Y aquí ya me encontré, en este caso, el mismo modelo, pero en este caso, con, me encontré el mismo modelo, pero en este caso, en la web del vendedor, básicamente. gsmpro.net, que es este modelo aquí. Bien. Y bueno, más o menos para ir haciendo un resumen, más o menos venimos para acá, y ya vamos resumiendo el video. Yo pienso que, para el uso que tú querés, este modelito, que es la GenX 302 USB, de Behringer, te valdría bastante bien, bastante de la pena. Estamos hablando de que vale 91 dólares. 91 dólares a día de hoy son, menos de, son unos 3.000 pesos, unos 3.200 pesos, algo así. Bien. 91 por 37.7, creo que estaba hoy. Bueno, bueno, 37.7. 3.400 pesos. Esta nueva, nueva, en este caso, con garantías de un año incluso, esta consolita vale 3.500 pesos. me particularmente me parece un precio bastante razonable, si tenemos en cuenta que es, una interfase, que tiene, eh, conexión para un micrófono, con Phantom Power, o sea, micrófono de uso profesional, tiene dos entradas de auxiliar, y tiene, en este caso, además también tiene, ya de por sí funciona como interfase de sonido. Entonces, yo pienso que el precio estaba, es un precio limitado, es un precio bastante bajo, para el rendimiento que nos puede dar. Bien. Después ya nos quedaría la opción de decir, bueno, está el sonido, el micrófono que podemos obtener o no. Bien. Eso ya es bastante subjetivo. Bien. Esa es la parte subjetiva. Básicamente, tengan en cuenta que este, este tipo, este caso, Genix, es el nombre, básicamente, del preamplificador. Bien. Esta es una Genix 302 USB, porque utiliza preamplificadores Genix. Detalle con el preamplificador Genix, es que es un sonido británico. Bien. Y no a todo el mundo le gusta el sonido británico, en las voces. Bien. A fin y a cabo, es una cuestión de gustos, porque el sonido británico, no es totalmente limpio, no es ultra clean. Bien. Tiene una buena riqueza de sonora, pero no es ultra limpio. Bien. Entonces, pero ya eso sería particularmente una cuestión de un, que un sonidista, un genio de sonido, pueda discrepar con la sonoridad, o con, en este caso, con el resultado final del micrófono, por el previo, básicamente. Porque no es un previo plano, sino que es un previo que tiene una coloración en la voz. Bien. Pero bueno, yo pienso que en general, es un, una consolita que tiene un sonido bueno. Bien. Yo en mi caso, eh, lo recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena. Yo lo incluso lo he probado con, yo usaba con un micrófono, que es de con usador, básicamente, el micrófono que lleva una Phantom Power, y funciona muy bien. Entonces, es una consola que yo lo recomiendo mucho, y en este caso, Pablo, te la recomiendo mucho. Y vale, ya te digo, esta particularmente, yo la, la voy a conseguir por 3.500 pesos nuevas, pero si te podés buscar ahí un poquito, tú te podés encontrar gente que también, que la vende segunda mano. Bien. Esa yo, en su momento, la compré de 1.000 pesos, básicamente. La compré de 1.000 pesos usada. De hecho, usada, entre comillas, porque realmente, cuando hablé con la persona, me dijo que, prácticamente, no la he usado. La probó un par de veces, y listo. Y cuando yo, tal cual, cuando yo la agarré, era una consola que no tenía uso. Se notaba que estaba, incluso que lo tenía, incluso algunos plásticos todavía, este tipo de cosas, algunos nylon, este tipo de cosas, o sea que, pero sí, son bichos interesantes, o sea, la electrónica, en mi caso, yo tengo que decirlo, la electrónica no me gusta mucho, por ejemplo, el hecho de que, es superficie, bien, o sea, es todo electrónica, superficie, lo cual no es muy reparable, básicamente, porque, hay unos chips de estos, que seguramente, sean muy difíciles de conseguir, porque sea hecho, esa electrónica superficial, pero más allá de eso, de que, al fin y al cabo, es eso, es algo económico, y bueno, no se te va a romper, ese es el tránsito, yo pienso que no se te va a romper, difícilmente se te va a romper, bien, pero, sí, tendría ese punto negativo, por lo menos, desde mi perspectiva, tiene ese punto negativo, y es que, es electrónica superficial, de superficie, no es electrónica convencional, de toda la vida, que sea más reparable, pero bueno, una tontería, nomás, de electrónico, de aficionado a electrónica, que, bueno, me tengo que meter con este tipo de cosas, pero, en realidad, yo, el tiempo que la tengo, funciona perfecto, no puedo quejarme, no puedo quejarme, porque, de hecho, tiene una buena calidad de sonido, tiene unas buenas prestaciones, y realmente, funciona muy, muy bien, bien, otro detalle, un detalle, que también, que habría que explicar, es particularmente, es que, esto es una, hacer una interfase de sonido, cuando, lo conectas, la primera vez, vas a tener que configurar, el audio, básicamente, bien, vamos allá que estamos, tenés que venir aquí, particularmente, y, buscar, en este caso, la mejor, buscarla, poner la mejor calidad, en este caso, es una, la que es la calidad de grabación, es, un, un poco básica, bien, en este caso estamos hablando, de que es de 6 bits, bien, y lo mismo, tendríamos que poner, por ejemplo, en el micrófono, el micrófono aquí, también, tendríamos que poner, en opciones de grabación, dos canales, a 48 bits, por ejemplo, y para que vean, por ejemplo, que el sonido interno de mi computadora, incluso, es de mejor calidad, el sonido interno de mi computadora, es de 24 bits, 122 kHz, bien, por ejemplo, pero bueno, más allá de eso, de que tal detalle, particular, es que este modelo, a día de hoy, se consigue muchas veces, tan económico también, porque es un modelo, que ya tiene su tiempo, este modelo, particularmente, salió en, 2000 y algo, todavía se puede encontrar, todavía se puede comprar nuevo, porque todavía se sigue fabricando, pero es un modelo legacy, bien, actualmente, ya hay reemplazos, para este tipo de consolas, bien, actualmente, Beringer está utilizando, las consolas Euphoria, bien, que ya no son de formato, consola, sino que son, es una interfaz, en formato de interfaz, no, pero bueno, más allá de eso, poca cosa más que sí, realmente, en mi caso, yo pienso que, por, por lo que estuve viendo, en cuanto a precio, calidad, en relación a precio, calidad, esta es una consola, bastante económica, para lo que es acá, es bastante económica, y tiene un rendimiento, bastante bueno, bien, en particular, me encontré dos modelos, más económicos, sí, pero eran solamente consolas, no eran consolas, más interfaces, por lo tanto, yo pienso que, este al hecho de, de ser un dos en uno, que es, tanto una consola, como una interfaz, de sonido, bien, o sea, que tú vas a poder conectar, por ejemplo, los parlantes de tu computadora, y usarla como sonido, el sonido de tu computadora, o usarla como tú quieras, conectarlo a una, a una consola, a un, en este caso, a unos parlantes externos, o en este caso, a un, no a unos parlantes externos, perdón, a, sí, unos parlantes externos, sí, por ejemplo, si tienes parlantes activos, como estos, como yo tengo, servirían, pero también lo puedes conectar a una consola, básicamente, teniendo el cable, puedes conectarlo a una consola, también, perdón, a una consola, no, a un amplificador, a una amplificación, bien, amplificación, a una etapa de amplificación, yo pienso que este, esta, de momento, esta, esta, para mí, es la opción más viable, que yo encontré, a un precio económico, y que además, ya les digo, detalles eso, es que, yo ya la conozco, te estoy hablando desde el conocimiento, desde este caso, desde la experiencia, de que ya tengo este modelo de consola, y no me parece, no me parece un precio, muy, elevado, 3.500 pesos por una consola, y además, que además de consola, es también, interfaz de sonido, así que, particularmente, este, esta es mi recomendación para ti, ahora si, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.